Viene complejo analizar lo que está pasando en el turismo. Realmente venimos con buenos datos turísticos. Fue el sector que más le costó recomponerse en la pospandemia. El 2022 fue una gran temporada para casi todo el país. Mendoza se ha posicionado en un destino nacional muy importante y un destino internacional muy importante. Lo cual nos permite aprovechar lo internacional, este contexto del tipo de cambio que se dispara, el dólar que se dispara muchas veces para el sector, termina siendo a veces interesante, más da que se sufre, por otro lado, algunos mendocinos. Y lo que ha pasado es un cambio cultural que instaló Mendoza, que por lo menos el análisis que hacemos algunos, es que tiene que ver con el fenómeno de las bodegas, que rompió el fenómeno estacional de Mendoza. Mendoza dejó de tener temporadas tan altas y tan bajas, antes que se dieron mayo, por ejemplo, o septiembre, eran meses muy bajos. Tremendos. Bueno, hoy tenés una tasa de ocupación entre el 70 y el 90, te diría, que se sostiene en el tiempo. Bueno, eso es maravilloso. Lo cual le da mucha más solidez al sector, porque te permite trabajar con todo el personal ocupado, planificar, invertir, que tal vez cuando trabajás tan estacionalmente no lo hacías. Achicabas, esperabas que pase el invierno en el sentido estacional y volvías a reactivar todos los servicios en verano. Bueno, eso cambió. Entonces, bueno, es difícil decir que este verano es peor que el anterior. Seguramente sí, el dato de, digamos, cuando relevemos todo enero, perdón, nos encontremos con que sí, el enero 2023 no fue tan bueno como el enero 2022. Pero bueno, hay que considerar otras condiciones. El enero 2022, por ejemplo, estaba el previaje, que tuvo un impacto muy alto en Mendoza, porque Mendoza como destino nacional, en un contexto que la gente no salía, logró captar muchísimo turismo interno. Bueno, el previaje no estaba ahora en enero, se abrieron las fronteras. Claro. Eso también ha generado que mucha gente esté argentino saliendo del país. Pero bueno, está el fenómeno del turismo internacional que ha sumado vuelos, ha sumido frecuencias, sobre todo Brasil. Las conectividades han sido muy importantes en este último tiempo. No retomar a conectividades. Sí, es determinante. Incluso cuando los que tienen oportunidad de conocer otros aeropuertos de la Argentina, cuando va al aeropuerto Mendoza, es el volumen de movimientos que está teniendo, comparado con el aeropuerto Rosario, que es un aeropuerto relativamente un ha sido importante. Mendoza parece Buenos Aires, la de Rosario en el movimiento que tiene el aeropuerto. Cuando decís en buen año 2022, ¿mejor incluso que los años pre-pandemia? Sí, en términos de ocupación hotelera. Tal vez no en términos de gasto diario por turista. Tal vez no en el turismo cinco estrellas que supimos tener pre-pandemia con el fenómeno del turismo internacional. Pero sí en ocupación. O sea, en volumen de turistas, el 2022 fue mejor que los años pre-pandemia. Yo me pregunto lo siguiente. Me pongo en el lugar de un extranjero. Digo, soy un croata. Ponele. Empiezo, quiero viajar a Sudamérica. Voy a mirar las capitales. ¿No? Sí. Argentina-Buenos Aires, Chile-Santiago, Lima. No me voy a mover mucho de eso. ¿En qué momento Mendoza entra en ese circuito turístico? ¿Cuál es el gancho para un turista extranjero para llegar a la provincia de Mendoza? Primero tenemos un elemento geográfico que nos destaca, que es la montaña y particularmente la concagua, que se estudia en el mundo, así como nosotros sabemos del Everest. Claro. Es una ciudad que no conocería a nadie si no fuera por esa montaña. Tal cual. La suerte geográfica de tener la cordillera y el Everest, la concagua particularmente. Y después, bueno, los mendocinos hicimos mucho para que eso pase. Porque, digo, la ciudad de Mendoza es una ciudad muy destacada. Si uno lee los comentarios, si uno se mete a Booking, a Airbnb, a las plataformas internacionales donde se hacen las reservas, y lee los comentarios. ¿Hay buenos comentarios? Claro. La gente destaca muchísimo la ciudad de Mendoza. Bueno, el parque que vemos en pantalla. Y después, bueno, el fenómeno de la transformación vitivinícola, de este fenómeno de las grandes inversiones vitivinícolas, las bodegas, el Valle de Uco, la gastronomía mendozana, nuestra gastronomía italiana, mezclada con lo argentino. Bueno, hemos logrado destacarnos como un punto de atracción entre los más importantes de la Argentina. Claro, tal cual. Y esto se traduce también en ventas. ¿Cómo vienen con el tema de las ventas en los principales comercios de Mendoza? Y sobre todo te consulto, porque yo veo viendo, vengo viendo, digo, desde hace un tiempo, que hay un movimiento y un cambio respecto a los horarios en el comercio de Mendoza. De hecho, si uno va muy temprano a comprar el centro, no se va a encontrar con la mayoría de los comercios abiertos. Tienden a abrir un poquito más tarde. Como que eso que generó mucha resistencia al principio va tomando otro color, ¿no? Sí, pero, o sea, por un lado fue la pandemia que cambió el horario y generó el horario corrido o extendido. Sobre todo es en la ciudad de Mendoza, en los centros departamentales alejados. No, ahí cambia, tal cual. Se mantiene la traición de las 9 a la 1 y de las 4 a las 8 o de las 5 a las 9 en verano. Pero en la ciudad de Mendoza pasó eso. Se ha instalado que la ciudad arranca más cerca de las 9 y media, 10 de la mañana. Antes arrancaba a las 9 o incluso antes. Pero lo que estamos viendo en las cámaras de comercio, lo hemos estado discutiendo, es que están cerrando la siesta. Que es algo que no pase, porque para terminar de instalarnos como una ciudad turística, al turista no le importa que sea la siesta, al turista pasea todo el día. De hecho, Buenos Aires tiene esa cosa distintiva que es que en cualquier momento del día, incluso a la noche, a las 3 de la mañana, vas a encontrar algo abierto. Exactamente. Está bien que es difícil compararse con Buenos Aires porque es una gran capital, pero es impresionante cómo tiene este movimiento absolutamente todo el día. Y uno va caminando por la peatonal, qué sé yo, de Mar del Plata, a las 2 de la mañana y tenés comercios de ropa abiertos. Sí, sí, sí. Bueno, acá, o sea, Mendoza no tiene el volumen de Buenos Aires que no es sustentable en horario de siesta. O sea, el problema del comerciante es que en la siesta si no tiene una dotación de persona grande como para poder hacer turnos rotativos que cubran todo el horario, no se puede. Solamente se haría si lo que facturás durante ese periodo te paga el empleado que tenés para abrir esas horas. Y eso te lo da el volumen de ventas. Y lo que pasa con el turismo en Mendoza es que el turismo se va a la montaña, a la zona de bodegas y el centro es el city tour famoso, incluido hasta el parque, y no te encontrás con que el turismo se vaya al centro de Mendoza, salvo tal vez el turista de Chile o el turista nacional o el turista de Chile que viene a hacer compras ahora aprovechando la diferencia en algunos rubros en particular. Pero bueno, no tenemos eso. Y lo que nosotros trabajamos es un concepto que lo venimos laburando hace muchos años que es centro comercial de cielo abierto, se llama, que la idea es gestionar el centro comercial como si fuera un shopping, que viene la navidad y lo preparan para navidad, sortean cosas, bueno, generan hechos de interés para que la gente vaya al centro. Incluso en la decoración y en la puesta en escena, ¿no? Que te lo encontrás en otros lugares que tienen algo distintivo que hace como en el shopping, como vio en voz de CIS, que vos entras en la navidad y ves toda una temática en el shopping. Exactamente. Eso se puede hacer en el centro de Mendoza. Se hace, lo venimos a las empresarias de ciudad de comercio y la municipalidad de Mendoza vienen trabajando muy bien, pero bueno, falta, falta generar atractivos que no funciona el centro naturalmente. Por ejemplo, ¿por qué Buenos Aires no solamente tiene volumen propio de la gran ciudad, sino que el turismo, por ejemplo, va a visitar museos, tiene lugares donde te invita al centro a ir. Acá el centro más da el paseo de las plazas, de eso no tenemos actividades o eventos culturales que generen el movimiento del centro en horario de turistas, por ejemplo. Efectivamente. Igual, ahí sucede algo en pleno centro que es el... Hacés medio ruido fuera de un horario más o menos y ya el vecino pega el grito en el cielo, empieza a llamar a la municipalidad, lo digo porque municipalidad de la capital a mí me contrata los sábados al mediodía para conducir un evento, los chicos lo saben, lo hemos hablado, a la una en punto hay que cortar, estoy hablando del mediodía, porque se hace la una y cinco y si le pedís un bis al artista porque la gente en la peatonal se volvió loca, no lo podés hacer porque ya el vecino se empieza a poner nervioso, ¿no? Ni hablar de cuando se hacen las doce de la noche, hay una ordenanza municipal que dice la noche se corta y se corta y a Mendoza le está faltando un poco esa diversión, ¿no? En todo horario. Bueno, pero pasó algo porque algo saludable a veces el ciudadano mendocino tradicional tiene nostalgia de un centro que no es, porque la vida del centro de Mendoza creció fanático del centro de Mendoza del cafetín de estar todo el día ahí y uno escucha a esa generación que una nostalgia del centro de Mendoza antes era distinto había otra vida otro vínculo en el centro que hoy no está pero en realidad lo que pasó se diversificó el centro de Mendoza hay muchos centros hoy después tenés los departamentos o sea Luján de Cuyo tiene su centro y es súper importante Guaymallén tiene su centro y es súper importante y dejás viste que antes estaba todo centralizado ahí en el microcentro y ahora tenés un montón de lugares para comprar y hacer tus cosas Sí, digo hay que cambiar el chip de entender que Mendoza creció por suerte que hemos logrado diversificar que eso permite ampliar la cantidad de comercios o sea hay más comerciantes bueno la Aristide es como polo gastronómico y más joven la Juan B. Justo se está instalando ahora como polo gastronómico en la Aristide estaba ese problema de los vecinos pero bueno de alguna manera se fue ordenando en tanto el municipio como los mismos negocios hasta que se transformó una zona de bares y dejó de estar el problema latente de los vecinos que se quejaban constantemente de la vida nocturna claro, tal cual entonces bueno esto que decís vos tal cual en la Gran Mendoza por ejemplo Godicruz hoy atrae mucho movimiento que antes tal vez iba al centro claro bueno es saludable es saludable es sustentable para la ciudad que también haga centros distribuidos porque evita los grandes movimientos de tránsito todos al mismo lugar de hecho otro polo gastronómico se convirtió esa parte de San Martín Sur entre la famosa la de y te haría otra cosa desde la perspectiva del emprendedor gastronómico comerciante digo hoy es posible porque antes el centro era el centro tenías 4K de 5K de importantes donde para entrar a un negocio así tienes adquiridores muy altos seguridad casi imposible porque solamente el que tenía mucho capital podía entrar hoy tal vez decís bueno me voy a la periferia del centro de Cruz y podés plantearte me voy a la periferia del centro de Luján se volvés más accesible y bueno gente con menor capital puede hacer inversiones y emprender en un negocio que antes era más difícil cuando el centro estaba tan concentrado te voy a preguntar algo re difícil pero a lo mejor lo has visto ¿hay algún turista más generoso que otro? yo siempre pienso que los argentinos en el resto del mundo vacacionando se deben querer morir porque somos ratones y estamos buscando siempre la opción más barata por el cambio del dólar sí también por supuesto estamos rascando el fondo del tarro pero acá ¿has visto algún turista más generoso que otro? mirá la verdad no sabría responderte esa pregunta lo que sí te puedo decir un comentario por ejemplo el turista brasileño es muy exigente ah mirá entonces tiende a calificar mal a los hoteles en las reservas exigente en cuanto al servicio de cuanto al servicio y bueno esta relación del tipo de cambio que vienen con la idea que acá para ellos es muy barato todo bueno ellos creen que están pagando algo caro para el argentino pero barato para ellos a veces están adquiriendo cosas baratas digo están esperando un servicio de lujo de lujo esos son comentarios que se escuchan del fenómeno de Brasil y la parte imaginate toda la gente que viene de Brasil a conocer el mundo vitivinícola que se aloja en esas posadas premium que tienen las bodegas y le cuenta a la gente en Brasil y después esa gente viene con esa expectativa y no todos paran en esos en esos en esos caras en términos generales creo que en eso estamos de acuerdo vos podés encontrar una alternativa de alojamiento muy barata y una alternativa muy cara increíblemente cara si pero muy cara si si a niveles de los principales destinos del mundo o más caro todavía bueno pero digo por ejemplo para las generaciones más jóvenes hay una posibilidad de hostel en Mendoza que es enorme el fenómeno hostel es ahí desapareciendo casi no quedan los hostels ahora es más Airbnb claro es que el fenómeno a ver pongámonos en los zapatos de un turista normal antes el hostel era ir a compartir una habitación con ocho desconocidos en una cama en una cucheta cuando sos joven es parte de la aventura y está buenísimo pero igual evidentemente el fenómeno Airbnb es el fenómeno de que la gente adquiere sus departamentos y el joven prefirió pagar lo mismo que pagaba tal vez en un hostel pero de un departamento privado para sí mismo a su grupo de amigos adquiere un departamento está mucho más cómodo que en un hostel y también lo hablábamos el otro día con gente de esta mutación el mendocino prefiere alquilar en Airbnb que hacer un alquiler convencional a una persona que viva tres años es mucho más redituable obvio es redituable es un tema que en las principales capitales del mundo ha traído mucho problema pensá que alquilar un departamento en Barcelona para un barcelonés no sé cómo se dice es impagable porque el propietario del departamento dice lo voy a adquirir mensualmente por mil euros si yo alquilándolo para Twitter le saco cinco mil euros por ejemplo entonces se han vuelto impagables incluso España está haciendo leyes y están tratando de regular e impedir que eso pase porque se vuelve imposible alquilar un departamento para un ciudadano de acá en Cataluña pasa con todo porque con la comida pasa lo mismo entonces vivís en una ciudad tan turística que los precios son una locura no son para uno totalmente bueno con ese concepto acá en Mendoza se ha acentuado el déficit habitacional claro no digo que sea un problema grave todavía porque bueno se concentra mucho en la ciudad de Mendoza pero hay alrededores donde no hay no es tan negocio armar un departamento turístico y al mismo tiempo hay un problema de informalidad muy grande que el gobierno de Mendoza hizo una legislación que trató de regularlo porque está todo trabajando informalmente lo cual trae riesgos porque no hay matafuegos no hay detector de humo después hay accidentes sobre todo en invierno con el gas que siempre hay una mala noticia de ese tipo pero bueno lo que ha pasado es que en la reglamentación hay un artículo que determina que para poder tener un departamento para turistas en un edificio común tiene que estar el consenso del consorcio del edificio de la administración del edificio y eso no pasa nunca entonces todos los que conozco que han intentado formalizar sus emprendimientos turísticos en departamentos no han podido con ese impedimento sí no han podido